Los Reyes Magos llegan a la Casa de la Cultura de Playas de Tijuana a través de un festival y una obra de teatro como parte de los festejos culturales. Estamos muy entusiasmados en este 2013, queremos fortalecer, ampliar, dar mayor calidad tanto en los talleres como en todos los eventos de tipo cultural. Traemos proyectos desde enero y empezamos precisamente con el Festival de Reyes que hemos hecho año con año, todo con el objetivo concreto de fortalecer nuestras raíces aquí donde inicia nuestra patria. El Festival de Reyes tendremos una obra de teatro totalmente gratuito, es el día 9 a las 4 de la tarde y se llama La Travesía de los Reyes. Pero además de este Festival de Reyes, se anuncia el inicio de clases, recordando que se ofertan más de 40 talleres dedicados a la música, danza y manualidades. El día 7, lunes 7, empezamos con los talleres, tenemos 47 talleres en donde todas las disciplinas del arte están en la práctica, en la idea es de que aquí inicie. No importa de la edad que usted tenga, que usted nos está escuchando, no importa el sexo, no importa, sino lo único es tener una formación integral. Porque veo muchos jóvenes que han estudiado, que tienen doctorado, pero no se han dado la oportunidad de descubrir sus talentos. Este año 2013 es perfecto para invertir en la educación de nuestros hijos y hacerlos conscientes de la importancia de la apreciación de las bellas artes. Aún tenemos certificados de regalo por si usted no le ha dado antes del Día de Reyes. Si usted gusta, puede venir. Tenemos inscripciones, son 100 pesos y 300 pesos mensuales. Realmente es única y exclusivamente para darle una pequeña cooperación a los maestros. Y venga usted, no importa la edad, así e insisto, y sobre todo que los jóvenes y los niños tengan más tiempo para sí mismos. Es así como se inicia un nuevo año a través de las casas de la cultura. Para Hola Californias, Ada Mitre.